Todo cambia en un momento y entiendo que viene Y hoy a 15 Minutos TV llega una de las cantantes y actrices más queridas de Colombia Una mujer que con su potente voz, sus letras y su encantadora sonrisa ha enamorado a todo un país No se detendrá Hola amigos de 15 Minutos TV, yo soy Diana Ángel, me atraparon aquí en la trasescena de Mujeres a la Plancha Nos estamos maquillando y arreglando para hacerles un concierto para ustedes divino Y bueno voy a aprovechar para contestar este test musical, suéltelo pues Cantante que le hubiera gustado ser Me hubiera encantado ser Janis Joplin por ejemplo Porque es una cantante de los años 60 con mucha fuerza, revolucionaria Con una posición política súper importante Y yo soy un poco así, bastante frentera con las cosas Y me hubiera encantado poder mover masas como lo hizo ella Instrumento que le gustaría ser Yo soy saxofonista, pero toco saxofón alto En este momento me hubiera encantado ser un saxofón tenor que es un saxofón más perrenque, más grande Yo soy muy chiquita, entonces me hace falta como esa berraquera de un saxofón tenor Artista con el que le gustaría hacer un dúo Uy mi cantante favorita de los últimos tiempos se llama Adele, eso sí creo que sería un sueño increíble Acabo de venir de verla en Estados Unidos y fue una de mis experiencias más maravillosas Banda o agrupación a la que le hubiera gustado pertenecer Yo creo que podría ser un quinto Beatle, que aunque sea recogiera los cables Canción que la acompañó en una tusa Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Esa es la canción más linda de despecho que yo he vivido en mi vida Estamos en La Plancha, bienvenidos todos los martes y los miércoles hasta diciembre Y creo que ya vamos hasta enero porque de verdad es una delicia y es un hit Vengan, acompáñennos, Verónica Orozco, Yolanda Rayo y mi hermosa Mayida Isa No dejen de venir a La Plancha, chao En nuestras almas